Música Nosotras, las feministas aborteras, movidas por el deseo de cambiarlo todo, reunidas en la primera escuela socorrista, nos comprometemos a Hacer de los abortos un acto de rebeldía contra el sistema heteropatriarcal que nos quiere maternando en su misión, valorar y acompañar a las mujeres y a otras personas gestantes sin que nuestros prejuicios se interpongan en los acompañamientos, generar espacios de escucha amorosa y confianza para seguir aprendiendo de la experiencia del aborto feminista, fortalecer las redes que se vienen construyendo hace tiempo desde las colectivas feministas de América Latina, Trabajar en lo colectivo, respetando los acuerdos, las amistades políticas y la historia del socorrismo. Hoy, nosotras, las futuras socorristas, con el aprendizaje construido en estos tres días de activismo, juramos acompañar en los cuatro momentos a las mujeres y personas con capacidad de gestar para que sus abortos sean amorosos, libres y feministas. ¡Copurados, abortos, libres y feministas! ¡Copurados, abortos, 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 abortos! Nosotras, las feministas aborteras, movidas por el deseo de cambiarlo todo, reunidas en la primera escuela socorrista, nos comprometemos a hacer de los abortos un acto de rebeldía contra el sistema heteropatrialcal que nos quiere maternando en su misión. Valorar y acompañar a las mujeres y a otras personas gestantes sin que nuestros prejuicios se interpongan en los acompañamientos. Generar espacios de escucha amorosa y confianza para seguir aprendiendo de la experiencia del aborto feminista. Fortalecer las redes que se vienen construyendo hace tiempo desde las colectivas feministas de América Latina. Trabajar en lo colectivo respetando los acuerdos, las amistades políticas y la historia del socorrismo. Hoy, nosotras, las futuras socorristas, con el aprendizaje construido en estos tres días de activismo, juramos acompañar en los cuatro momentos a las mujeres y personas con capacidades de gestar para que sus abortos sean amorosos, libres y feministas. ¡Ole, olé! ¡Olé, mela! ¡Olé, mela! ¡Olé, mela! ¡Méni de tono feminina! ¡La tuave, mela! ¡Malaria! ¡Olé, mela! ¡Olé, mela!